En el caso de la AFP, solo el 7,9% de la población ocupada de entre 20 y 54 años trabaja por cuenta propia en 2021, con una mayor presencia masculina. Además de este... Emprender. La excepción que rompe las reglas. Y no hay mejor forma de contar cómo rompemos las reglas que con el ejemplo de estas seis personas que han pasado por Eguivide y ahora emprenden sus proyectos con éxito. Este es el primer taller de fabricación a medida abierto en el que mis pacientes pueden entrar, pueden ver el trabajo que les estoy haciendo, pueden ver todo. El ordenarte tú misma, cómo te tienes que organizar, la autonomía que te da eso, la finalidad que tiene y cuando todo eso lo llevas a cabo y hay un resultado, la satisfacción que todo eso produce no es comparable con ningún otro trabajo. Es una actitud ante la vida. Pues para mí el emprendimiento, la verdad que ha marcado un antes y un después en mi vida y lo que más valoro o lo que más... un poco mi objetivo es la libertad. Es atreverte a construir tus propios sueños, tus propios proyectos. La experiencia es un grado. Yo siempre recomiendo que antes de emprender trabajes, es decir, que sepas cómo funciona el mundo laboral y a raíz de eso tú crees tu propio personaje emprendedor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada. Vas a aprender... Es creer en el valor, en el potencial de tus ideas. O sea, dices, tienes la idea, voy a abrir un bar, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde pregunto? Cuando pasé por Eguibide teníamos unas charlas de unas personas que también habían emprendido, teníamos las semanas gastronómicas que también te motiva porque ves a los grandes. La idea es no desanimarse, es seguir constante y sobre todo ser muy perseverante. Yo quiero quitar un dolor a una persona. ¿Estoy preparada para quitar un dolor a esa persona? ¿Estoy preparada para tratar con personas? ¿Estoy preparada para escuchar los problemas de las personas? Tienes que trabajar todo, toda la idea. No solo la idea en sí, sino todo lo que conlleva llevar a cabo esa idea. En Eguibide estamos para ayudarte a conseguirlo. Yo creo que Eguibide sobre todo lo que me ha ayudado es un poco acercarme al mundo laboral, que básicamente es tangibilizar un poco lo que vas a hacer en el mundo de la empresa o en un mundo más profesional. Hacerlo un poco más práctico, porque yo creo que sobre todo la educación formal, ese pequeño pecado que tienes que es muy teórico, muy de encerado, de pizarra y no sale de ahí. Entonces, yo cuando hice el FP eso es lo que noté, que por lo menos cacharrebas con las manos, que eso es importante. Estamos para acompañarte en ese camino y que no lo vivas solo o sola, sino que sepas que hay un gran respaldo detrás, una gran familia detrás, acompañándote y acompañando esa idea, ese proyecto, ese camino.